Hola, hola mis amigos, mis amigas de mi canal. Gracias por estar aquí. Hoy quiero compartirles una receta que hacemos nosotros aquí que se llama mole de plátano. Este es un mole dulce que se hace a base de estos ingredientes que lleva ajonjolín, lleva pepitoria, lleva tomate, lleva mil tomate. Nosotros aquí le decimos mil tomate a este, a lo que en México le llaman tomatillo. Lleva pimienta gorda, lleva clavito, lleva chile huaque, chile pasa y lo más importante que es el chocolate, porque esto se hace a base de chocolate dulce. Es un mol, es un platillo, es un postre dulce. Entonces, no voy a hacer mucho, es poquito lo que voy a hacer, por eso los ingredientes son muy pocos. Esto se asa todo, todo, todo esto, el chile huaque, chile pasa, el tomate, el mil tomate, eso va asado. Después de que se asa, se licúa y entonces ya se hace, ustedes van a ver más adelante el recado de ese mole. Es un postre dulce. Entonces, ustedes van a ver ya el recado ya hecho, donde vamos a ir ahogando nuestros plátanos. Aquí está el plátano ya listo para ser frito. Aquí está nuestro sartén, como ustedes ven, ya vamos a empezar a dejar caer nuestros platanitos al aceite. Y entonces, en lo que se están friendo estos plátanos, yo voy a hacer mi recado del mole para ahogar los plátanos, porque los plátanos ya fritos se ahogan en ese recado, en ese mole que hemos preparado para nuestro platillo, que es el mole en plátano dulce. Volvemos, amigos. Bueno, mis amigos, miren cómo están nuestros plátanos ya fritos. Miren cómo quedó nuestro recado, eso quería enseñarles también. Este es el mole, miren, con todos los ingredientes ya licuados y el chocolate quedó así. Tiene que quedar así, cafecito, con lo del chocolate. Entonces, lo que hacemos es ahogar nuestros platanitos en ese recado dulce que preparamos. No importa si se deshilachan, porque se van a terminar de seguir cociendo aquí en el recadito. Y ya que dé unos cerrositos, lo vamos a pasar a mostrarles cómo quedó nuestro plato final. Aquí lo vamos a dejar un ratito. Yo regreso con ustedes nuevamente a mostrarles cómo quedó nuestro plato. Bueno, mis queridísimos amigos que me acompañaron el día de hoy a ver este mi estreno. Quiero mostrarles cómo es el final de nuestro postre mole de plátano dulce. Aquí les muestro cómo quedó. Les voy a emplatar un poquito, porque ya vamos a hacerle la probadera de nuestro mole en plátano. Miren cómo va saliendo eso, bañadito de mole. Lo que hacemos aquí es que en la decoración final le ponemos ajonjolí. Les voy a enseñar que nuestro plato va así, ¿eh? Se le adorna con ajonjolí el final. Por ejemplo, este platillo que yo emplate va adornado así. Así es como se presenta nuestro postre el día de hoy, mole en plátano y se decora con ajonjolí. Les voy a mostrar que nuestro platillo quedó exquisito. Vamos a probar para mostrarles. Está bien caliente. Mmm. Ya les lo probaron. Los invito a que lo hagan. Es muy exquisito este postre. Es un platillo que nosotros aquí lo hacemos. Y miren cómo quedó. Delicioso. No se olviden suscribirse, activar la campanita, darle like, a compartirlo. Estamos en Facebook como Cocinando con Elisa. En Instagram, en Messenger. Por favor, visítenos. Suscríbase. Compartan nuestras recetas. Comente. Me gusta leerles. Les mando un fuerte abrazo. Y agradecimientos por estar aquí presentes viendo el estreno, el video de este rico postre. Hasta la próxima. Hasta la próxima.